La Secretaría de Salud llamó a los padres de familia a completar el esquema de vacunación de sus hijos y verificar en la Cartilla Nacional qué biológico le corresponde a los infantes de acuerdo a su edad. La CESA informó que el servicio de vacunas es permanente en todas las unidades de salud, a excepción de los hospitales reconvertidos por COVID-19, que son el Hospital General de Nativitas y el General de San Pablo del Monte, por lo que en las demás unidades de primer y segundo nivel se aplican los biológicos. Cabe señalar que al momento de solicitar alguna vacuna en todas las unidades de salud, se implementan protocolos de seguridad, tomando en cuenta medidas sanitarias, como la aplicación de vacuna con sana distancia, el lavado de manos, aplicación de gel antibacterial y el acceso a una sola persona. El proyecto futbolístico infantil Sefor Mendoza se mantiene en pie, así lo informó su coordinador, Efren Mendoza Cuautle. El exjugador de Leones Negros y potros de la Universidad Autónoma del Estado de México destacó que el proyecto se lanzó en marzo. Sin embargo, por la pandemia de COVID-19 se pospuso su apertura. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, informó que el regreso a clases en cada entidad se realizará cuando el semáforo de control de la pandemia del COVID-19 esté en verde. El presidente peruano Martín Vizcarra anunció medidas para garantizar en farmacias nacionales algunos medicamentos genéricos que podrían servir para ayudar a mejorar la situación de algunos pacientes con COVID-19, que en algunos casos no tienen para comprar medicina de marca. Hasta aquí con este corte informativo, pero nos saludamos más adelante nuevamente en Ahora Noticias Express.